Aquí estamos cocinando manzanas verdes para hacer una compota para los French Toast que vamos a arreglar para desayunar esta mañana. Se le puede poner azúcar, yo no le pongo azúcar, yo le pongo esplenda. Unos tres paquetitos de esplenda, dos manzanas. Y se fríen las manzanas con un poquito de mantequilla. Hasta que no esten blanditas, yo ya las vamos a dejar. Cuando hagamos nuestros French Toast esten listas para ponerlas encima de los French Toast. Acá tenemos strawberries fresas también para hacer, vamos a hacer dos platillos. Un platillo con fresas y otro con apples. Para ver la diferencia de los dos platillos, como se ve, los dos están sabrosos. Son desayunos dulces, pero esto es fresh strawberries. Enseguida les vamos a decir como se va a preparar esto, como se va a ver el plato. Y para que lo disfruten, lo hagan bien fácil en su casa. Y como ven aquí tenemos ya los French Toast, ya casi listos para ponerlos al plato. Ahorita voy a enseñarles como se prepara el platillo. De este breakfast que es una delicia en la mañana. Digo que es una delicia porque a veces la gente se levanta con la boca amarga y esta bien dulcecito. Le va a gustar. Sabroso. Con un cafecito. O un vaso de leche o un vaso de orange juice. Ahorita les voy a decir como se prepara. Y el preparamiento es esto. Se parte los French Toast de esta manera. Se acomodan en el plato de esta manera. Así como usted ve. Hacemos lo mismo con el segundo plato. Y luego vamos a ponerle lo que falta. Lo mero sabroso. Lo que lo va a hacer delicioso. Aquí tenemos las manzanas preparadas que cocinamos especialmente para este platillo. Y aquí tenemos las strawberries para el otro. No se mi esposa cual es el que le va a agradar mas. Pero nomas uno le voy a dar. Porque yo creo que va a decir que los dos. Los dos. Jejejeje. 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 Jejeje. Y ahora. Para cerrar el trato. Vamos a hacer esto. Ahí está Y eso es todo Se me olvidaba algo Que también es muy necesario Poner, miren Como es tan sweet esto, tan bueno Ahora sí eso es todo Lo ponemos aquí Para que el fotógrafo Lo retrate